Buenos días a todas y a todos y bienvenidos a esta tercera y, lamentablemente, tendríamos que decir también última jornada de este curso de verano Portugal 1974, Sociedad, Cultura y Literatura en la Revolución de los Claveles. Tenemos, como ha sido el resto de los días, una jornada apasionante, intensa a la vez, con ponentes de primera línea y vamos a empezar con una conferencia de Antonio Saez sobre ecos de la evolución de los claveles en las literaturas del Estado español. Se va a encargar de la introducción César Rina Simón, que es profesor titular de Historia Contemporánea de la UNED, miembro del Grupo de Investigación Use of the Past de la Universidad de Lisboa y, además, especializado en los isberismos y en la articulación de las identidades peninsulares en el mundo contemporáneo. Por supuesto, autor de numerosos libros, pero yo, además, debo decir en su favor y en nuestro favor también que es miembro, digamos, es uno más del equipo de la Fundación porque para nosotros es un orgullo, además, señalar que es una de esas personas que, de alguna manera, ha crecido y hemos crecido nosotros con él porque, como decía él ayer en una de sus intervenciones, ha pasado por las diferentes etapas, pero para nosotros es un orgullo que alguien que empezó como alumno, como aquellos que estáis hoy aquí, hoy está en el estrado y está transmitiendo también todas esas experiencias y conocimientos adquiridos. Así que, César, estás en tu casa, nunca mejor dicho, y la audiencia es toda tuya. Muchas gracias. Gracias, Miguel Ángel, y muy buenos días a todos y a todas. Vamos a continuar con la última jornada de este curso y siempre es, bueno, hay un programa muy interesante, muy sugerente y sin duda también con cierta nostalgia por los buenos momentos y los buenos aprendizajes que hemos vivido en estos tres días, con la pena de que se acaben, pero también con la satisfacción de todo lo que hemos convivido y lo que hemos aprendido. Abre la mañana una conferencia del catedrático de la Universidad de Ébora, Antonio Sáenz Delgado y co-director también del curso, titulada Ecos de la revolución de los claveles en las literaturas del Estado español. Antonio es de sobra conocido por todos los que estamos aquí, pero sobre todo también pensando en los que están en casa, creo que conviene destacar su amplia trayectoria y sobre todo su figura de enlace entre las comunidades académicas, tanto españolas como portuguesas, que ha sido fundamental para el crecimiento de esta rama que viene a llamarse los estudios ibéricos. Como decía Antonio Sáenz, es profesor de la universidad, profesor catedrático de la Universidad de Ébora, es responsable de la cátedra de estudios ibéricos, la cual tiene una actividad de conferencias, cursos, seminarios que es muy interesante. A todos los que estéis interesados en el mundo de las relaciones ibéricas o de los estudios ibéricos, os recomiendo que sigáis bien por redes sociales, bien a través de su página web, esta cátedra de estudios ibéricos, porque, ya digo, tienen un programa anual muy sugerente. También es investigador del CIDEUS. Es especialista en las relaciones literarias entre España y Portugal en el siglo XX, asunto al que ha dedicado decenas de libros y innumerables artículos. Por destacar su último libro, Literaturas entrelazadas, Portugal y España, del modernismo y las vanguardias al tiempo de las dictaduras. También todos le conocemos por su amplia labor de traducción al español de múltiples autores portugueses, que destacan sin duda Fernando Pessoa, José Saramago o Antonio Lobo Antunes, pero la lista es mucho mayor. Ha sido comisario de exposiciones en la Biblioteca Nacional de Portugal y de España, como Fernando Pessoa en España, y de la exposición Suroeste, Relaciones Artísticas y Literarias entre Portugal y España, que se expuso en el MEIAC, el Museo de Arte Contemporáneo de Badajoz. Es crítico también literario del diario El País y en 2008 recibió el premio Giovanni Pontiero, que es el principal premio, si no me equivoco, a nivel estatal que se otorga a obras de traducción al castellano del portugués. Y también recibió el premio Eduardo Lorenzo de Estudios Ibéricos, que creo que ejemplifica perfectamente esta figura de enlaces, lavazón y promotor de esta rama de conocimiento que sin duda es muy sugerente. Antonio, muchas gracias. Bueno, pues buenos días. Muchísimas gracias por estar aquí a las nueve de la madrugada del último día. Sé que algunos alumnos fueron anoche abducidos por la noche de Jaraíf, por la noche de Jarandilla, pero les agradezco mucho que estén todos aquí. La historia de la que vengo a hablar, la historia de la que podríamos resumir como la recepción, la recepción de la revolución de los claveles en el Estado español, en España, es una historia que nos habla sobre todo de cómo ese tópico cultural que está arraigadísimo en las relaciones culturales entre España y Portugal, que es el tópico de dos países que no se entienden, dos países que no se preocupan el uno por el otro, dos países que están muy lejos, fundamentalmente es un argumento más lo que voy a intentar presentar, un motivo más para intentar desmontar este tópico. Los estudios ibéricos son un área de conocimiento dentro de las líneas de la literatura comparada, donde intentamos, comenzó a desarrollarse de una manera más importante a partir de los años 80, en el contexto anglosajón y después ya en la península, intentamos observar la península ibérica desde el punto de vista cultural como un geoespacio dinámico, múltiple, plural, heterogéneo, donde hay diversos sistemas culturales y literarios, diversos, que están todos ellos relacionados y que deben ser analizados en pedigualdad. Es decir, durante mucho tiempo, cuando se hablaba de iberismo, de peninsularismo, de estudios ibéricos en el mundo, esto se traducía casi que única y exclusivamente en literatura en lengua castellana. Y nosotros lo que intentamos es articular y intentar comprender el rumbo de la literatura castellana en diálogo siempre con la portuguesa, con la catalana, con la gallega, con la vasca. Es decir, intentar estudiar el mosaico de todas esas culturas y esas literaturas que nos hacen poseedores de un espacio geocultural completamente privilegiado. Yo creo, y los estudios ibéricos defienden, que esa vivencia en un espacio completamente fronterizo entre lenguas y culturas, como el que vivimos los habitantes de la península, nos hace habitantes y ciudadanos privilegiados desde el punto de vista cultural. Porque esa pluralidad es un privilegio y no una especie de castigo, como algunos quieren hacernos creer. Por eso, probablemente a algunos les haya llamado la atención el hecho de que esta presentación que voy a hacer se titule o tenga como espacio el Estado español y no simplemente España. Las literaturas, ecos de la revolución de los claveles en las literaturas del Estado español. Esto tiene una explicación muy sencilla, que es la siguiente. Dentro del ámbito de los estudios ibéricos, donde trabajamos aquellas personas que provenimos del hispanismo con personas que provienen, como César de la Historia, otras que provienen de las literaturas catalanas, gallega y vasca, digamos que el contexto académicamente aceptado, el espacio académicamente aceptado, lo denominamos Estado, el Estado. Son las literaturas del Estado. Esto no tiene que ver, en absoluto, en mi caso, con una cuestión ideológica, nada que tenga que ver con esto, sino simplemente es, digamos, un rótulo académico en el que todas las sensibilidades múltiples de España y de los habitantes de España se sienten más reconocidos. Es una especie de pacto que hacemos todos para entendernos y para poder colaborar mejor. Querría decir también, antes de comenzar y antes de empezar a intentar contrariar este tópico de las relaciones de espaldas, que es un tópico extraordinariamente arraigado en nuestros imaginarios culturales peninsulares. No hay curso, congreso, seminario, encuentro de relaciones entre España y Portugal que no comience con España y Portugal. Portugal no se entienden, España y Portugal nunca se interesan el uno por el otro, cada uno mira hacia un lado. Yo, fijaos, no simplemente creo que España y Portugal siempre han estado relacionados, sino que creo, y lo creo profundamente, que España, en cuanto contexto castellano, el catalán es diferente, pero el castellano y el gallego no han estado vinculados nunca, desde el punto de vista cultural, con tanta intensidad a ningún otro país como a Portugal. No hay relaciones tan profundas, tan estables, tan duraderas de la cultura española y de la literatura española con otra literatura nacional como con la portuguesa. Y para esto solo hace falta investigar y profundizar e intentar escapar de esa especie de atracción fatal que tiene ese tópico terrible de que son culturas muy separadas, de que son culturas que nos interesan. Siempre ha habido interés. Y lo que voy a intentar demostrarles a continuación es una muestra más de ese interés. La revolución de los claveles, analizada desde el punto de vista de las literaturas peninsulares, de las otras literaturas peninsulares, de las que no son la literatura portuguesa, que ya vimos ayer, nos presenta una imagen que se parece mucho a la de un espejo. A la de un espejo. Y aprovecho, entre paréntesis, para decir, y sobre todo para decirles a los alumnos, que esta presentación que voy a hacer no es exhaustiva. Intento presentaros algo que, desgraciadamente, nunca se ha hecho, que es lo siguiente. Se ha analizado y existen muchos estudios o bastantes estudios sobre la repercusión de la revolución de los claveles en la prensa española, en los medios de comunicación. Ahí sí se ha hecho esfuerzo. Pero no se ha hecho, y está por hacer, la repercusión de la revolución de los claveles en la literatura o en las literaturas de España. Esto no se ha hecho. Y lo que voy a presentar es una primera aproximación a este tema. Es decir, cómo desde los diferentes espacios culturales de España o del Estado español se percibe la revolución de los claveles. Porque es lógico, y creo que cualquiera de nosotros comprende rápidamente, que en la pluralidad, en esa especie de mosaico cultural que compone España, ese riquísimo mosaico cultural, hay diferentes sensibilidades en relación a Portugal. No es la misma la sensibilidad que existe en Madrid, en relación a Portugal, que la que existe en Santiago de Compostela, o la que existe en Extremadura, o la que existe en Barcelona. Y esto se va a reflejar en las literaturas de estos espacios y de estas lenguas. Pero no es un trabajo exhaustivo. Y lo digo porque este es un tema que daría perfectamente para los jóvenes, para una tesis doctoral, para una investigación académica. Hay material, hay pistas y hay momentos en los que se echa de menos, se necesita esa intervención académica profunda. No hay, por tanto, una recepción uniforme de la revolución de los claveles en las diferentes literaturas de España. Pero yo aludí hace un momento a la imagen del espejo. La imagen del espejo. Es decir, las culturas de España y las literaturas de España van a mirar a la revolución de los claveles como un espejo. Pero un espejo que va a devolver imágenes diferentes. Vamos a ver cómo, en algunos casos, ese espejo es como una especie de deseo de querer ser como la imagen que se ve en el espejo. Pero, en otros casos, esa imagen que devuelve el espejo de la revolución va a ser como una imagen deformada o deformante. Depende de quién vea esa imagen. Y voy a intentar defender esta cuestión. Lo que es innegable es que existe, cuando existe en la península, un gran acontecimiento, un gran acontecimiento histórico. Ese acontecimiento tiene una capacidad especular extraordinaria en todas las culturas de la península. Todas miran hacia ese acontecimiento histórico y de todas o en todas aparecen reflejos. No hay más que pensar en los grandes momentos del siglo XX. La revolución de los claveles, la guerra civil española. Todos estos grandísimos acontecimientos históricos se van a reflejar en todas las culturas y en todas las literaturas peninsulares. Voy a hacer una especie de recorrido histórico, cronológico, por algunas de estas aproximaciones. Por algunos de los reflejos que la revolución tiene en estas literaturas. Y lo voy a basar en dos momentos fundamentales. Una primera recepción inmediata, es decir, qué libros, basándome en el paradigma del libro, qué libros aparecen en el territorio español inmediatamente después a la revolución de los claveles. Que tengan como tema, como ambiente, como argumento la revolución. Y un segundo momento que va a ser prácticamente desde los años 90 hasta la actualidad. Es decir, los ecos de esa revolución que continúan apareciendo en las literaturas españolas. Por lo tanto, lo que vamos a intentar ver es cómo el asunto de la revolución no solo estuvo muy presente en aquellos años 70 en España, sino cómo se traslada y continúa vivo de alguna manera hasta el presente. Al final, ustedes me dirán, si consideran que realmente España nunca mira a Portugal o no tiene interés por Portugal. ¿De acuerdo? Es muy curioso, es muy curioso porque Gabriel Magláez, un profesor o un profesor de la Universidad de Beira Interior, defiende la teoría en un texto interesante de que España y Portugal tienen desde el punto de vista histórico y también de la historia de la cultura, dice él, una única columna vertebral. Una única columna vertebral. Es decir, lógicamente, hay paralelismos que todos conocemos en la historia del siglo XX de los dos países. Lógicamente, esos paralelismos que podemos cifrar en la decadencia de los dos estados a finales del siglo XIX, las dictaduras paralelas, las transiciones democráticas casi coetáneas, la adhesión de los dos países en 1986 de la mano en la Unión Europea. Es decir, existe una única columna vertebral histórica, pero sin embargo, esa misma columna vertebral compartida histórica, que ha llevado, por ejemplo, a Encarnación Lemus, a quien escuchamos antes de ayer, a hablar de una transición ibérica en este periodo, sin embargo, esos paralelismos no son ajenos a numerosos matices que los diferencian. Y esos matices también deben ponerse de manifiesto. Ese espejo que manifiesta esos matices, decía, nos pone a veces ante una imagen envidiable, como la de todos aquellos que miraban a Portugal y a la revolución como algo realmente fascinante que ocurría aquí al lado, en el extranjero más próximo, como también podía reflejar una imagen aterradora, una imagen del peligro, del peligro que esa revolución encarnaba en la sociedad española. Decía ayer César, y esto lo ha estudiado González Saez, que no es familiar mío, decía César que en el año 1974, entre el mes de mayo y el mes de diciembre, en esos siete u ocho meses, se publican en España 17 libros que tienen como motivo la revolución de los claveles. 17 libros. Libros fundamentalmente periodísticos, crónicas de viajes, pero muchos de ellos, que no están recogidos en esta lista publicada por González Saez, son también libros o monografías o números monográficos de revistas basados en la literatura y en la cultura que también tienen como motivo el 25 de abril y son a esos a los que voy a dedicar la atención. Fundamentalmente vamos a encontrar en el recorrido que vamos a hacer, vamos a encontrar sutiles, muy sutiles fórmulas de comparación entre la realidad portuguesa y la realidad de los diferentes escenarios españoles. Sutiles fórmulas de comparación, porque la comparación directa estaba prohibida. La comparación directa era el demonio, el enemigo peor que podía surgir y que hacía que la censura actuara directamente y capturara, aprendiera esas ediciones o no permitiera siquiera la publicación. Por lo tanto, son fórmulas de aproximación muy sutiles, muy indirectas, pero al mismo tiempo muy interesantes. Cioranescu, el teórico de la literatura, nos habla de la importancia en la literatura comparada de una cuestión, un concepto que él denomina la circulación de los grandes temas. ¿Cómo hay temas que realmente circulan por varias literaturas nacionales? Pues este, la revolución de los claveles, es sin duda uno de esos grandes temas que va a circular como un círculo, nunca mejor dicho, por todas las literaturas del espacio ibérico. Vamos a comenzar, por tanto, este desfile así. Vamos a comenzar por aquí, un libro que ya apareció ayer, un libro que se titula en el año 74 Portugal, sí. Portugal, sí. Publicado, firmado por dos periodistas, pero dos periodistas de los cuales, sobre todo uno de ellos, Luis Carandel, escribe con una clara vocación literaria. Luis Carandel y Eduardo Barrenechea publican este libro, un libro de crónica viajera por Portugal, en el año 74, dentro de una colección amparada por la revista Cuadernos para el Diálogo. Esta era una revista mensual, se publica en Madrid, entre el año 63 y el 76, parte de un ideario democristiano y poco a poco se va convirtiendo como en el nido, en el contexto fundamental, diría casi que en la yema, en el centro de la cultura progresista, socialista española del lugar. Es el lugar también de reunión de firmas pertenecientes a diversas generaciones literarias. Es un lugar, si me permiten, de libertad dentro del escenario en el que se movía el contexto. Por ejemplo, Mario Soares fue suscriptor de esta revista, de los Cuadernos para el Diálogo, desde el primer número. Recibía en su casa siempre estos números. Bueno, pues en junio de 1974, Cuadernos para el Diálogo publicó, en paralelo a este libro, Portugal sí, publica este número especial, Portugal, el fin de una dictadura. En este número vamos a encontrar firmas de intelectuales españoles como Enrique Tierno Galván, Pablo Castellanos, Enrique Barón, Gil Robles, Aguilar Navarro. Es decir, un conjunto de firmas vinculadas al contexto socialdemócrata y progresista que van a provocar la inmediata captura, el secuestro de ese número por parte de las autoridades. Este es un número que llega a imprimirse, pero que es capturado inmediatamente. Aún hoy, curiosamente, se pueden encontrar ejemplares en internet. No es difícil conseguirlos. Pero en aquel momento es un número que fue aprendido. En este número, curiosamente, sí encontramos con una claridad meridiana y que provocó la captura de esos ejemplares, sí encontramos la comparación entre los dos contextos. Se va a comparar la sociedad española y la portuguesa del momento. Se va a comparar, se va a mirar hacia Portugal como ese ideal de libertad en el que España aún no puede reflejarse. En el libro de Luis Carandel y de Barrenechea, en Portugal sí, fijaos que Luis Carandel es el autor de estos dos libros maravillosos que los más mayores conocemos bien, pero que los más jóvenes a lo mejor ni han oído hablar de ellos. Pues os recomiendo vivamente estos dos libros, Celtiberia Show y Celtiberia Vis, que son dos títulos divertidísimos, que son un análisis sociológico extremadamente aguzado y cruel a veces, pero muy divertido, de la realidad española a partir de Luis Carandel, un periodista progresista, habitual en publicaciones como Triunfo o en Informaciones, que publica este libro, Portugal sí, junto a un santanderino, junto a un santanderino que es Eduardo Barrenechea, que era también redactor jefe de la revista Informaciones. En este libro ellos hablan desde Portugal de la importancia de un concepto que ya surgió ayer, que era el turismo revolucionario. Como en aquel momento del 25 de abril se producen oleadas, sobre todo de personas provenientes de las cercanías de la frontera, que van a hacer turismo revolucionario, es decir, van a conocer la revolución de primera mano, atraviesan la frontera para hacerse una foto, en fin, para ver, era como una especie de traspasar esa frontera, era como ir del pasado al futuro, era como hacer una especie de viaje en el tiempo. Sus autores, fijaos, estaban ya en Portugal el 16 de marzo del 74. Algo se estaba cociendo y ellos ya en marzo, a mediados ya estaban allí. Estaban, por tanto, cuando se produce la sublevación de Caldas de Arraíña y viajaron durante más de dos semanas por el país informándose de todo lo que estaba sucediendo, durante más de dos semanas. Regresan a España el 20 de abril y el 25 de abril, cuando se produce el golpe o el movimiento, regresan corriendo a Portugal. Regresan corriendo y el 25 vuelven a entrar en Portugal y permanecen allí hasta el día 2 de mayo. Es muy curioso en este libro que vamos a encontrar una perspectiva ibérica. Muy curioso. No se trata simplemente de crónicas que nos van a hablar de lo que sucede en Portugal, sino que van a incluir una perspectiva ibérica. Van a comparar muchas veces lo que sucede en los dos lados. Por ejemplo, la primera imagen que a ellos les llama la atención al cruzar la frontera es el mapa del Portugal ultramarino. Encuentran ese célebre mapa que estaba en todas las fronteras, que yo recuerdo perfectamente de niño verlo, que era el Portugal continental y al lado todas las colonias de Portugal conformando el imperio, el imperio portugués. Hay un texto, en Portugal sí, hay un texto, y ahí vemos la foto de Barrenechea y de Carandel, orgullosos, posando junto a un tanque en Lisboa. Hay un texto que se llama El mañana ha empezado, en ese libro. El mañana ha empezado, un título significativo. Y en el que dice, quien haya conocido el Portugal de siempre y lo visite ahora, experimentará la sensación de que el país ha pasado de la noche al día, de que ha salido a la luz después de atravesar un largo túnel, de que ha dejado la muerte para entrar en la vida. Fijaos en toda la simbología de este lenguaje. Después de 50 años de no tener más que pasado, Portugal puede hoy trabajar y vivir pensando en su futuro. Un futuro sin duda difícil y problemático, pero un futuro. Es decir, se trataba de una especie de viaje en el tiempo. De viaje en el tiempo. Esto es muy curioso, porque uno de los tópicos también que arrastramos en las relaciones entre España y Portugal, es el tópico que aparece mil veces en la literatura española, de los viajeros españoles que van a Portugal, y dicen una y otra vez hasta la estío, que visitar Portugal es como viajar al pasado. Dicen, Portugal es como España hace 30 años, Portugal es como España hace 40 años, pues por primera vez en la historia, aquí el viaje se produce al contrario. Los viajeros españoles que van a Portugal, por primera vez van a decir, hemos viajado al futuro. Nosotros vivimos como vivían los portugueses en el pasado, y ahora vivimos en el futuro. Estos dos periodistas, o mejor, Carandel, bajo el seudónimo de Antonio Pintado, habían publicado dos años antes este libro que se titula La raya de Portugal, la frontera del subdesarrollo. Un libro extremadamente agudo desde el punto de vista del análisis sociológico, cultural, económico de este territorio, en el que critican ferozmente, ferozmente realmente, las vidas y las condiciones de vida de las personas de este territorio, tradicional e históricamente, habitado por personas que hacían la guerra, este es un territorio, toda la raya, tradicionalmente utilizado, y sus gentes también servían para hacer la guerra, para combatir, y que presenta en este libro expresiones que me han parecido de un alto voltaje simbólico. Por ejemplo, esta que os voy a decir. Dice el libro en un determinado momento. Habla de la raya. Dice, del lado portugués, las fortificaciones están bien conservadas y están adornadas con cañones. Por lo tanto, los portugueses mantienen sus fortificaciones defensivas en buen estado. Del lado español, estas fortificaciones están todas abandonadas y en ruinas. Y dice, España dejó de interesarse por Portugal, olvidó a su vecino de Occidente. Una vez más, ese tópico que ellos construyen a partir de esa imagen de que España tiene tan olvidada Portugal que ni siquiera las fortificaciones ya las atienden. Es muy curioso en este libro también que encontramos expresiones muy interesantes. Esta cita es de Portugal, sí. No la vamos a leer entera porque el tiempo corre muchísimo. Pero nos habla de cómo, mientras en Madrid se cantaba el célebre cuplé de Celia Gámez de Hay Portugal, ¿por qué te quiero tanto? Es el célebre que los más mayores del lugar todos conocemos bien. Decía, en paralelo a esto, es decir, las gentes en Madrid cantaban ese cuplé, pero sin embargo la prensa madrileña hablaba fundamentalmente del peligro de la portugalización, recomendando un toque de persiana. Es decir, hay que cerrar la persiana para no ver, o mejor, para estar alerta de los peligros que lo que está sucediendo en Portugal podría acarrear para España con un sistema de contagios. Es decir, lo más peligroso podría haber es el contagio de esa situación. Podríamos preguntar qué sucede en otros escenarios ibéricos en paralelo, qué sucede en otros contextos culturales. Fijaos, muy interesante, en el País Vasco, en el País Vasco, en aquel año de 1974, entre julio y octubre, se publican estos dos libros. El primero se titula La caída del fascismo portugués. Es obra de un periodista y es un libro de viaje, una crónica de viaje también por Portugal, obra de Eduardo Rico. Está vinculado a la revista Triunfo, una vez más a la revista progresista Triunfo. Y el segundo es este libro, de notas de viaje, también una crónica viajera, y al oeste con Portugal, obra de otro periodista, Martín Arnoriaga, que es, de nuevo, una vez más, uno de los hombres, es una de las personas del círculo de cuadernos para el diálogo. Son libros de viajes, son libros de viajes, que nos hablan del Portugal post-revolución, pero inmediatamente, de los días posteriores a la revolución. Es decir, forman parte de este turismo revolucionario. Uno de ellos, el de García Rico, entra por Badajoz y sale por Galicia, recorre todo el país. Lo que es interesante es ver que estos dos libros, que se publican, como es lógico, en castellano, no en Euskara, se publican por la misma editorial, que es una editorial de Bilbao que se llama Editorial Cero, Cero con Z, dentro de una colección que se llama Le y discute, que tiene una clara orientación progresista aproximándose, en algunos de sus títulos, al anarcosindicalismo. Pues ya en Bilbao se estaban publicando estos libros. En 1974, en julio, se publica este libro muy desconocido, pero extremadamente interesante, de un por entonces jovencísimo periodista portugués, hoy consagrado escritor, José Diale Moutinho, aunque aquí en la portada aparece como Montinho, hay una N que sobra, Moutinho, que escribe un libro especialmente para España, lo he confirmado con él, que se titula Un abril en Portugal. Por lo tanto, es un libro escrito para españoles, nunca se ha publicado en Portugal. con una traducción un poco mejorable, diría. Pero es muy curioso porque lo que hace este libro, que se debe haber hecho a toda máquina, a toda prisa, porque se publica en julio ya traducido, y es un libro de casi 300 páginas, hace una crónica, casi que diría hora a hora, minuto a minuto, de los acontecimientos de la Revolución y luego incluye unos anexos de más de 100 páginas de documentos históricos, documentos políticos, los discursos, en fin, los oficios, todos los documentos históricos de aquel momento. Ya estaban, ya estaban en disposición del lector español. El lector español podía ya en julio del 74 acceder de primera mano a toda esta información. Sin embargo, de todos los contextos, de todos los contextos culturales de la península, el lugar donde se produce una aproximación más rápida, más directa y más profunda a la revolución de los claveles es sin duda alguna en Cataluña. Sin duda alguna. Cataluña que, por otro lado, debemos reconocer que es la comunidad española que está siempre más atenta a aquello que sucede en Portugal. Esto no es extraño. Es decir, por motivos históricos no cuesta trabajo entender que Cataluña mira a Portugal como un espejo que le refleja una imagen de lo que podría haber sido y no es. Ese es el entendimiento un poco desde la cultura catalana. Es el ideal de lo que pudo suceder y no sucedió. Por eso están siempre tan atentos a lo que sucede. Fijaos, en los años 70, antes de los años 80 se publican tres libros literarios en Cataluña que tienen, que conforman una especie de tríptico podríamos decir entre sí de la revolución porque los tres tienen como motivo la revolución. En este libro primero Europa, Europa se publica un capítulo fundamental que es más de la mitad del volumen que se titula Converses a Portugal o Conversaciones en Portugal o sobre Portugal de Xavier Fábregas escrito en el año 74 y que cuenta de nuevo un trayecto por Portugal. Los otros dos El secret de la caballería y Carrera Marsala son novelas. Novelas escritas la primera entre el 75-76 y la segunda en el 74 aunque se publicó ya en el año 1985. Todas ellas son novelas que nos hablan de la revolución. El secret de la caballería esa caballería es simbólicamente la revolución los capitanes de la revolución. Es muy curioso porque en la cultura catalana en paralelo en el año 75 como ha estudiado Jesús Rebelles en el año 75 Josep Pla el gran Josep Pla publica un libro maravilloso que se llama Dirección Lisboa Dirección Lisboa donde cuenta reúne todos sus textos sobre Portugal y todo esto. Y fijaos las opiniones que tiene Josep Pla sobre la revolución pues dice él es un gran defensor del pragmatismo de Salazar y llega a decir que la revolución de los claveles es la revolución cito más bestia e ignorante del siglo XX en Portugal. Esto llega a decir Josep Pla un hombre profundamente tradicional como sabemos un maravilloso escritor fantástico que tiene en fin pues una visión que de alguna manera sirve para articular también la pluralidad y la heterogeneidad de este mapa que dibujamos. Continúo avanzando porque el tiempo corre inexorable que diría un clásico y vamos a llegar vamos a llegar a estos dos libros. El primero es un libro de Mario Soares publicado en el año 72 en Francia y que en el 74 ya se publica en España. Portugal amordazado un testimonio que es un libro muy interesante muy interesante porque nos habla de un gran momento de sincronía histórica con uno de los principales referentes ideológicos de la revolución en Portugal. Es decir ya en el 74 este libro está traducido en español y está traducido con un prólogo muy interesante firmado por Raúl Morodo alguien conocido en el ámbito del iberismo un conocido embajador político gallego fue embajador en Portugal en este prólogo que se firma en agosto de 1974 fijaos Morodo nos va a hablar de una reunión que se realiza en Lisboa entre un grupo de españoles dice el de diferentes tendencias políticas y un grupo de intelectuales portugueses se reúnen para conversar con Mario Soares Magallás Godinho Pereira de Mora o Jorge Sampaio se reúnen con todos ellos y hablan cito del valor operativo de la democracia y en concreto dicen cosas como las siguientes uno de los temas que lógicamente se planteó fue el del distanciamiento efectivo entre Portugal y España planteamiento que ahora adquiría carácter público fijaos como estamos de nuevo en el terreno del iberismo en el terreno de las relaciones ibéricas no están hablando solo de la revolución de Portugal está hablando ahora de las relaciones entre los dos países en ese contexto desde hace años había constituido una preocupación en los contactos esporádicos entre portugueses y españoles demócratas ¿cómo ha sido posible que dos países unidos por tantos vínculos históricos y vecinos geográficamente hayan estado distanciados ignorándose? y voy un poquito más abajo la respuesta fue unánimemente coincidente el autoritarismo era el obstáculo es decir se va fraguando entre intelectuales españoles y portugueses ya en el 74 una especie de comunión de ideales una especie de comunión ibérica de intereses a favor en contra del autoritarismo y en favor de la democracia vuelvo a la imagen anterior para hablar muy brevemente de este libro hablan los capitales los capitanes publicado por un escritor catalán Andreu Claresega que tiene como título Portugal Génesis Ideología y Práctica Política del Movimiento de las Fuerzas Armadas un libro bastante poco citado bastante desconocido en cuya introducción ya se nos dice que Portugal ha pasado de un día para otro de ser la dictadura más antigua de Europa al régimen más progresista del viejo continente es decir un viaje de relámpago de la noche al día de las tinieblas al cielo avanzamos un poquito más y vamos a encontrar un momento fundamental fundamental de estas relaciones con la publicación de un número extraordinario un número triple de casi 400 páginas de la conocida y prestigiosa revista de Málaga Litoral una revista que comenzó siendo poética una revista promovida por dos hombres de la generación del 27 por Emilio Prados y Manuel Alto Loguirre y que a partir de los años 70 comenzó a ser una revista de poesía y pensamiento fijaos en esta revista que se publica en edición bilingüe editada en Málaga en edición bilingüe español-portugués tiene como subtítulo la revolución de los claveles a revolución dos crazos esta revista fijaos cómo sería importante ese sentimiento de comunión con lo que sucedía en Portugal que tiene un detalle en el que hasta ahora no nos habíamos fijado que es el colofón final la mancha final de impresión de la revista esa colofón final dice que la revista se acabó de imprimir en Málaga el día 20 de noviembre de 1975 recordamos todo lo que sucedió el 20 de noviembre de 1975 la muerte de Franco pues esa es la fecha de la mancha final del colofón final de esta revista es decir el final de una época el final de un tiempo en esta revista por decirlo muy brevemente para la elaboración fijaos que tiempos estuvo coordinada por el escritor malagueño Antonio Jiménez que para su preparación pasó seis meses en Portugal que maravilloso poder pasar seis meses en otro país para preparar un número especial de una revista en esos meses estuvo en contacto directo con figuras de la literatura portuguesa y de la cultura como Fernando Sispaseco María Bellota Costa o Fernando López Grasa por este número desfilan colaboradores españoles como atención a la nómina Rafael Alberti Carlos Castiña del Pino Enrique Tierno Galván Gabino Alejandro Carriedo Dionisio Ridruejo un poco de todo desde el punto de vista ideológico entre los portugueses atención Jorge de Desena María Bello de Acosta Mario Dionisio Augusto Abelaira Fernando López Grasa Sofía de Melo Brenner Andresen José Gómez Ferreira Carlos de Oliveira Rito González de algunos se recuperan textos Ari dos Santos incluso un poema de Fernando Pessoa es decir se construye una especie de antología de antología de autores de los dos países ilustrada por nombres que atención hacen ilustraciones especiales para este número como Picasso Canogar Tapies Genovés no todos hacen como es lógico por motivos cronológicos no todos hacen ilustraciones especiales Eduardo Neri Julio Pomar o Sano Gueira entre otros fijaos el comentario el comentario no vamos a leerlo entero de como abre esta revista es un número dedicado a Portugal porque el acontecer de Portugal saliendo de 40 años de dictadura de la condena manifiesta de los organismos internacionales a una nueva proyección europea es un fenómeno trascendente sobre ese difícil acontecer de la Europa que busca su unidad es decir nuevamente desde el ámbito de la literatura de la cultura se va a producir se va a buscar una especie de comparación sutil con aquello que sucede un poquito más allá es muy interesante como una vez más van a aparecer van a aparecer momentos de iberismo momentos de relación directa entre las culturas de los dos países por ejemplo aquí encontramos una cita de Jorge de Sena el texto fundamental de la revista Jorge de Sena escribe un texto que se llama España y Portugal muy bien informado en el que va a hablar de las relaciones entre los dos países y dice que es fundamental la descolonización de los dos países de sí mismos esto es algo de lo que no vamos a tener tiempo de analizar pero que es interesantísimo dice los dos países necesitan descolonizarse de sí mismos de alguna manera abandonar su propio esencialismo para favorecer el contacto con el otro seguimos avanzando seguimos avanzando y en el contexto catalán una vez más nos vamos a encontrar con un título que ya pertenece a lo que podríamos llamar una segunda fase de recepción puesto que estamos ahora en 1995 un título del escritor del novelista y dramaturgo de Barcelona Luis Antón Boulenes que publica este libro Noms a la Sorra que es algo así como nombres en la arena en el que cuenta la historia de algunos exiliados de la guerra civil española que van a vivir al Portugal del Estado Novo y como viven también la revolución de los claveles en este contexto cinco años más tarde y avanzo rápido porque también avanza el tiempo vamos a encontrar perdón una aportación de un escritor extremeño en el año 2000 Moisés Cayetano Rosado un historiador extremeño va a publicar un libro de poemas que se titula Siempre Abril en el que va a recuperar va a recuperar el espíritu el espíritu de Abril para construir un poemario en el que convierte ese espíritu en algo así como una especie de religión sagrada algo militante es un escritor además que ha publicado recientemente un libro sobre Salgueiro Maya que está recomendado por el Plan Nacional de la Lectura de Portugal y que ya tiene varias ediciones seguimos avanzando y llegamos a Galicia probablemente se podrán preguntar ¿y cómo Galicia no ha aparecido prácticamente hasta ahora? muchas gracias pues fijaos en el año 2002 se publica en Galicia esta novela Resistencia de Rosa Neiros una chica que por entonces tenía veintipocos años veintipocos años y un libro que conoció en cinco años veinte ediciones en Galicia es un libro publicado publicado no un libro cuya trama está publicado en Galicia y en Gallego en Galicia y en Gallego y cuya trama se desarrolla completamente en Portugal es la historia de dos jóvenes dos enamorados que viven en el estado novo que tienen que prefieren emigrar a Mozambique nos cuentan la realidad colonial de Mozambique después regresan a Portugal viven la caída del fascismo y viven de nuevo la llegada del 25 de abril tras haber pasado por la cárcel de Penise es decir es una novela que nos va a contar prácticamente la totalidad de los acontecimientos históricos de aquel momento encontramos aquí dos libros desconocidos bastante desconocidos poco estudiados hasta el momento que no tienen que ver directamente con la revolución de abril pero si con una circunstancia histórica próxima o aledaña tenemos Más Revolto una obra teatral del dramaturgo gallego Roberto Vidal Bolaño y Pirates de la Libertad que no hace falta traducir del catalán Xavier Montaña estos dos libros una obra de teatro y una narración están basados exactamente en el mismo acontecimiento histórico que muchos conocerán que es la conocida como Operación Dulcinea un paquebote un navío portugués llamado Santa María es secuestrado en 1961 por revolucionarios antifascistas gallegos y portugueses gallegos y portugueses y secuestran el barco para que la opinión pública internacional tenga conocimiento de la situación que vivían las dos dictaduras ibéricas los dos libros exactamente sobre el mismo acontecimiento están por estudiar bueno el gallego si ha sido más el gallego tiene un artículo pero el catalán no y cruzados están por estudiar voy dando pistas para los jóvenes en Cataluña tenemos también estoy llegando al final en 2006 esta novela los blaus del horizonte los azules del horizonte los que sean del Barcelona sabrán que blau es blaugrana azulgrana muy bien pues aquí nos cuenta la historia una historia ambientada el 24 y el 25 de abril del 74 en la que un fotógrafo Arnau Oliver reportero de la agencia Magnum de la conocida agencia viaja a Portugal para entrevistar y fotografiar a Salgueiro Maya y a partir de ahí construye toda una trama de intriga es una novela interesante curiosamente este autor Sebastián Benassar ha ambientado casi todos sus libros en Portugal y en Lisboa ha construido en Lisboa algo así como su macondo particular como su territorio mítico en libros como el Strait de Togges Coney Island o Hotel Metropol todas están ambientadas en Lisboa llegamos ya al final y nos vamos a encontrar con esta novela de 2011 escrita por un autor andaluz Manuel Moya un conocido traductor pesoano que ha publicado recientemente también una una biografía de Pessoa Pessoa el hombre de los sueños esta es una novela además que ganó un premio importante en España que es el premio de novela Fernando Quiñones un premio reconocido es una novela de intriga ambientada entre Lisboa y París en la que los dos protagonistas los dos amantes que tienen nombres que nos remiten a figuras fundamentales de la poesía portuguesa Sofía y Fernando como una Sofía de Melo y un Fernando Pessoa viven en el Portugal salazarista que definen fijaos como definen la ciudad como definen la Lisboa salazarista dicen que es una ciudad purulenta y menesterosa rebozada de una creciente resignación la quietud se había instalado en unas fachadas que asistían impertérritas a la resaca colonial de la sangre con esa dureza para decir más tarde que Portugal es un agujero de ratas de repente va sucediendo la novela y llegamos al capítulo donde se narra la revolución de abril ¿qué número tiene ese capítulo? lógicamente el capítulo 25 el capítulo número 25 del libro narra la revolución de abril y nos va a presentar escenas muy curiosas en una por ejemplo los manifestantes los protagonistas manifestándose en Lisboa se encuentran con algunos españoles y van a protestar a la embajada de España y se sitúan en frente y protestan y gritan muera Franco abajo a la dictadura olivenza portuguesa todo esto lo gritan y también y también en esta última imagen concluyen con reflexiones de este tipo no esa coma está está de más no podré olvidarme de los demás días de mi existencia no perdón podré no podré olvidarme de los demás días de mi existencia pero no de aquellos en los que me dejé envolver por la gracia y la locura lisérgica del 25 de abril cuando miro hacia atrás y hago recuento de los distintos episodios de mi existencia solo atismo unos breves instantes de resplandor como de fotografía sobreexpuesta y uno de esos pocos instantes es este en el que de pronto todo lo imposible era posible en el que soñábamos en voz alta por las calles agarrados a desconocidos sabiendo que cada uno de los pasos que estábamos dando por errados y caprichosos que parecieran estaban rectificando o levantando acta de nuestro futuro y nuestra historia sin duda sin duda todo este recorrido que como digo no es exhaustivo aparecerán sin duda más libros nos habla de una recepción plural en la península ibérica donde destaca el contexto catalán exactamente por esa razón que digo para Portugal para Cataluña Portugal es un espejo donde fantasear donde soñar con una especie de futuro que hubieran algunos deseado y que era diferente pero lo que sí es cierto es que y con esto termino independientemente del origen independientemente de la lengua que hablaran independientemente del contexto cultural de que provinieran el 25 de abril unió a muchísimos españoles como ningún otro acontecimiento histórico fue quizá el único día de la historia en el que una gran una enorme cantidad de españoles independientemente de su lengua o de su contexto desearon ser portugueses muchas gracias Antonio muchísimas gracias por esta magistral conferencia además de dar ideas a los alumnos cada vez que citabas una nueva obra más de la mitad del público apuntaba el título me imagino que a la hora del café las páginas de internet de libros de segunda mano van a estar ardiendo porque realmente ha sido un recorrido maravilloso y muy enriquecedor yo creo para todos bueno tenemos un tiempo no sé Miguel Ángel cuánto tiempo de preguntas pero sí que vamos a tener oportunidad de consultar a Antonio todo lo que creáis conveniente abrimos al público y veo que ya hay alguna mano levantada por aquí se presenta por favor y lanza la pregunta buenos días muchas gracias por la conferencia muy interesante soy Isabel Holgado y soy oyente cuando estaba oyendo tu conferencia me ha venido tengo ideas vagas no sé si estoy equivocada ahora como un par de años o tres años empezó a salir en la prensa escrita la idea de que España y Portugal se pudieran unir no sé si si recordáis os acordáis de eso entonces digo como siempre nos hemos mirado no nos hemos mirado mejor dicho si como que salió eso porque porque empezó a divulgarse de esa manera muchas gracias vamos a ver eso que citas es un fenómeno que que se llama iberismo o que metemos dentro de un cajón amplio y muy diversificado llamado iberismo manifestaciones de iberismo que es una especie como de fantasma que resucita cada poco tiempo en la sociedad o sobre todo mucho en los medios de comunicación españoles y portugueses que son diferentes propuestas bien económicas bien políticas bien culturales para aproximar de alguna manera España y Portugal y algunas de las más radicales pues nos hablan también de la posibilidad de unir los dos países bajo un bajo una única fórmula de integración monarquía una república una federación una confederación etcétera este es un tema pues que tiene y César lo sabe quizá mejor que nadie en la segunda mitad del siglo XIX tiene como su primer momento de apogeo y va bueno pues viviendo y sobreviviendo hasta nuestros días y manifestándose en cosas muy diversas quizá no sé si ese momento en el que tú dices coincide puede ser hace dos o tres años cuando el alcalde de Oporto propuso que se creara una Iberolux es decir una especie de sociedad económica ibérica para favorecer el mercado ibérico fuera de Europa normalmente son fórmulas que parten pues de una de una situación de cierta decadencia o de una conciencia de cierta decadencia de la posibilidad de querer querer tener una voz diferente en el contexto internacional vale en ese contexto también bueno muchísimos autores Fernando Pessoa escribe sobre esto Teixeira de Pascua Sunamuno Clarín no sé muchísimos hasta José Saramago que también él habla no de iberismo sino de transiberismo de la posibilidad de vincular este iberismo de las referentes de las relaciones entre los pueblos ibéricos también con la dimensión atlántica con los países americanos de habla español y portuguesa y con los países africanos eso es básicamente explicado en un minuto eso que esta fórmula que aparece si estáis atentos en la prensa pues yo que sé cada seis meses hay una encuesta sobre el iberismo hay un artículo sobre el iberismo se están publicando muchísimos libros sobre el iberismo en los últimos años es curioso muchísimos algunos muy rigurosos como los de César por ejemplo o de otros historiadores o de otros filólogos de Carlos y otros muchos pues yo diría que en fin no con el rigor que deberían sino con una con una especie también de si me permitís la palabra de cierto oportunismo porque es una idea muy atractiva muy sexy si lo podemos decir así muchas gracias alguna otra cuestión por parte del público por parte de redes nos llevan muchas felicitaciones pero de momento no preguntas así que también animo a la gente que nos está siguiendo en redes a hacer las preguntas aquí una por favor Hola buenos días gracias por la por la ponencia y sobre todo por toda la información me llamo Brandon y espero no ser ambiguo con mi pregunta bueno comentas que entender los estudios ibéricos o este iberismo siempre ha sido como un tanto difícil de contornear o de conceptualizar y me gustaría entender si tú identificas como motivos semejantes para entender este hermanamiento ya no sólo de la península ibérica sino como de Iberoamérica porque si entre digamos entre países que están cercanos geográficamente no ha habido como este mirar recíproco ¿cómo entiendes tú esta relación con territorios que están más allá del mismo continente? que ayer que lo comentaban en las ponencias creo que siempre se ha entendido como cierto vínculo pero como que siento que es un vínculo desdibujado muy poco en mi entendimiento como muy poco trabajado ya no sólo de los gobiernos sino como a nivel social gracias muchas gracias por tu pregunta que es muy interesante a ver yo creo que hay dos cuestiones la primera muy rápida es que pertenecer o trabajar en el ámbito de los estudios ibéricos no significa inmediatamente como secuencia lógica ser iberista es decir proponer la unión de los dos países ¿vale? es decir somos muchos los que trabajamos en el ámbito de los estudios ibéricos estudiamos las relaciones los vínculos también las diferencias pero esto no tiene que significar que comulguemos inmediatamente con la idea de queremos hacer una bandera de que los dos países se unan no eso es eso es otra cuestión que no nos corresponde eso por un lado relativamente a lo que dices del vínculo con América yo creo que es absolutamente imprescindible es decir firmo lo que decía ayer Daniel de la primera letra la última Europa o en este caso la península no tiene sentido sin Latinoamérica y Latinoamérica probablemente gana un sentido mayor con Europa y con la península yo creo que de hecho los estudios ibéricos es una disciplina académica muy reciente tiene 40 años que esto es muy poco tiempo pero creo que sin duda uno de los caminos fundamentales en el futuro será las relaciones atlánticas las relaciones con América y con África creo que ese es el camino por el que debemos ir muchas gracias si si tú tienes el micro o sea que toma la palabra si digo no sé si hay más preguntas pero bueno me voy a colar que seguro que luego hay alguna más por aquí bueno cuélate y tenemos tres minutos para la tuya y el comentario de Joel si es muy breve con este recorrido tan amplio de comentarios sobre todo centrándonos por ejemplo en el caso castellano que es el que nos puede caer a muchos de nosotros más cerca todo este aluvión de libros en el propio 74 de publicación las memorias de Antonio Suárez el libro de Luis Carandel Luis Carandel era un personaje muy conocido ¿qué sucede cuando se escribe bueno te pregunto una opinión tanto académica como de tu trayectoria vital ¿qué sucede cuando se suceden estos acontecimientos y de repente hay un aluvión de obras sobre Portugal pero a los 4 o 5 años volvemos tanto a nivel social como a nivel de medios de comunicación a reiterar lo de las costas voltadas es decir parece que cada nuevo acontecimiento hay un aluvión de Portugal y a los 3 o 4 años se nos olvida que Luis Carandel y que el mismo 74 de hecho hay un olvido sobre esa cuestión cuando hemos empezado a investigar el tema de la revolución de los clavos en España el principal tópico es no aquí no se publicó nada y en cambio ¿cómo explicas esos aluviones y a la vez esos olvidos? yo los olvidos los entiendo sobre todo desde el punto de vista del desconocimiento es decir de la falta de investigación es muy fácil y muy rápido y muy atractivo recurrir a esa imagen del desconocimiento de las espaldas de todo esto es lo más lo más rápido yo creo de verdad que la literatura en concreto en castellano en español lo que normalmente llamamos literatura española no tiene relación con ninguna otra literatura europea tan estrecha como con la portuguesa estoy absolutamente convencido de esto y sobre todo por una razón extremadamente pragmática y simple que es la siguiente en todo el siglo XX en que se prioriza el cosmopolitismo la apertura internacional las relaciones con otros países todo esto los españoles cuya en fin dificultad histórica para leer otros idiomas es manifiesta y evidente si conseguían leer español si conseguían leer portugués es decir portugués era la puerta a un país llamado el extranjero a través de Portugal se conseguía tener un acercamiento cosmopolita un acercamiento internacional leyendo en una lengua muy próxima que una persona culta española consigue leer para mí es uno de los motivos fundamentales y es extremadamente pragmático y eso hace que sean muchos los autores españoles que sabemos que no leían en inglés o no leían francés o alemán o italiano o tal pero sí leen en español en portugués y ese es uno de los motivos y reitero yo estoy convencido la literatura española no tiene un contacto con la francesa tan estrecho como con la francesa que es la literatura hegemónica del momento como con la portuguesa otra cosa es que los referentes sean franceses y claro evidentemente pero no existe tantos vínculos de relación como con la literatura portuguesa Hola Antonio soy Giorgio solo no sé que sale un poco de la conferencia de hoy pero el año siguiente hubo un interés tan grande en Portugal por la transición española yo no lo estudio en profundidad a lo mejor para el año que viene lo miramos con más detalle pero yo diría que y aquí hay grandes especialistas en narrativa portuguesa yo diría que no que no hay no hay novelas portuguesas sobre la transición española y sobre la guerra civil y sobre todo esto pero sobre la así a bote pronto no reconozco ninguna novela portuguesa ambientada en la España de la transición o de todo esto no pero también el contenido simbólico de una aparte de la cronología que es muy importante el contenido simbólico es fundamental es decir en España no existe un día con el contenido simbólico del 25 de abril no lo hay el 12 de octubre tiene otro contenido diferente el día de la hispanidad el día 6 de diciembre el día de la constitución sí pero no tiene ese componente simbólico no hay esa manifestación pública los niños no llevan flores a la escuela no existe por lo tanto es una transición desde el punto de vista del voltaje simbólico más apagada bien pues nada pues muchísimas gracias creo que continuamos con la siguiente con la siguiente mesa así que bueno muchas gracias por la atención y el interés gracias gracias